Música Coasar TV, las noticias de Michoacán Este domingo llegó a su fin el evento de gastronomía y vino Morel en Boca Entre la oferta culinaria destacaron los platillos elaborados a base de insectos comestibles que presentó el negocio Bichos Delicius, fuente natural de proteína Los productos los manejamos más o menos hace aproximadamente unos 5 o 6 años Formalmente iniciamos hace medio año en un pequeño local y tenemos ahorita productos, básicamente son de chapulín Detalló que el producto se consigue en los alrededores de Morelia beneficiando de esta manera en la economía de los pobladores de las zonas rurales a quienes se les ha enseñado cómo capturarlos Para Coasar TV, Felipe Bárcenas Música Ante los avances que han registrado el sector para el mejoramiento del tejido social será Michoacán la primera entidad donde se implemente el nuevo Sistema Nacional de Certificación Turística Desde la Secretaría de Turismo del Gobierno de la República queremos reconocer esta vocación turística por lo que quiero adelantar que Michoacán será una de las primeras entidades en las que se implemente el nuevo Sistema Nacional de Certificación Turística La idea es promover una cultura de calidad de los prestadores de servicios turísticos En el marco de la presentación de la nueva campaña publicitaria turística denominada El Rumbo es Michoacán una guía turística y un nuevo vuelo Monterrey-Morelia-Ixtapa el subsecretario federal de turismo Francisco Más Peña dijo que el principal objetivo es generar más oportunidades para los michoacanos Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV Los basureros de Michoacán, como los de todo México han incrementado en más de 3 toneladas de residuos que se generan diariamente señaló Arturo Guzmán Ábrego, titular de la Procuraduría de Protección al Ambiente Que el incremento en los residuos sólidos va más allá de 3 toneladas por día es decir, que cada día en México sobre todo se está incrementando en ese nivel por las diferentes actividades comerciales que las diferentes empresas internacionales están generando por ello es importante su regulación Para atender esta y otras problemáticas ambientales que se enfrentan en Michoacán se llevará a cabo en el estado este 5, 6 y 7 de junio el Encuentro Regional de Unidades de Manejo Ambiental y la Feria Ambiental 2014 Con información de Sandra Saenz, informa Coasar TV Con el lanzamiento de la guía turística del estado Michoacán es punta de lanza a nivel nacional en promoción de sus atractivos afirmó el secretario estatal del ramo, Roberto Monroy García El lanzamiento de la campaña del rumbo es Michoacán, este lanzamiento de la guía de verdad no es poca cosa, hoy Michoacán es punta de lanza con esta guía que tardó dos años en hacerse levantamiento de investigación están los 113 municipios La guía, que tuvo una inversión de 900 mil pesos y se editaron 10 mil ejemplares también estará disponible para los celulares con una aplicación gratuita que se consigue a través de la página Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV A fin de que Morelia sea competitiva en materia turística se gestiona la construcción de un nuevo centro de convenciones el cual costará alrededor de 400 millones de pesos informó el secretario de turismo estatal, Roberto Monroy García Ahora lo que hay que hacer es ver cómo lo empujamos para que pueda realizarse es una necesidad que ya tiene, primero Morelia por ser quien más capta turismo pero no es la única, también habrá que valorar en otros destinos por eso estamos empujando para ello Monroy García mencionó, el que existe ya tuvo su tiempo de vida y en la actualidad no es funcional Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV Carlos Torres Piña, dirigente estatal del partido de la Revolución Democrática PRD pidió al cabildo de Morelia que atienda el exhorto del Congreso del Estado de realizar una consulta ciudadana previa al cambio del estatus de tenencias a colonias de Santa María y Morelos Lo que nosotros estamos planteando es que el cabildo atienda el exhorto que hizo el Congreso del Estado de llevar a cabo una consulta ciudadana para que les pregunten a los ciudadanos de estas tenencias de tanto Santa María como tenencia Morelos de si ellos están o no de acuerdo con este cambio de estatus de su tenencia Torres Piña comentó que existe un trasfondo de este cambio que existe en las dos tenencias y esto se debe a beneficios de empresas inmobiliarias Para Coasar TV, Andra Fernández La mañana de este lunes, el Sindicato Único de Trabajadores de la Educación y Administrativos del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán, CESITEM estalló a la huelga en los 93 planteles del Estado, dejándose en clase a 24 mil alumnos El hecho de irnos a huelga el día de hoy a las 7 de la mañana fue que a casi 7 meses de estar en las negociaciones no hemos tenido ninguna propuesta formal firmada ante el tribunal y ratificado eso fue lo que principalmente detonó que hoy estalláramos huelga La principal demanda de los sindicalizados es el otorgamiento de 140 plazas para los trabajadores que llevan hasta 4 años trabajando en el CESITEM sin prestación alguna informó el dirigente sindical José Hernández Arreola Para Coasar TV, Andra Fernández En el Centro de Justicia para las Mujeres Michoacanas impartirán talleres sobre trata de personas y sobre el proceso para presentar las denuncias los cuales serán impartidos por Genia Constanza Echeverría directora general del programa contra la trata de personas El tema también es aprender a integrar porque muchas veces no se tiene conocimiento de cómo integrar la averiguación previa entonces se falla y no se sanciona por trata de personas se puede denunciar por cualquier otro delito La trata de personas puede ser con fines sexuales de tráfico de órganos o laboral Con información de Andra Fernández, informa Coasar TV El regidor panista Miguel Ángel Villegasoto informó que el Cabildo de Morelia presentará una iniciativa de reforma al Reglamento Interno de Sesiones y Funcionamiento de Comisiones del Ayuntamiento de Morelia para mejorar el trabajo del gobierno municipal La finalidad de elevar el desempeño del gobierno municipal apoyándonos estableciendo indicadores y mediciones que nos permitan llevar a cabo evaluaciones periódicas y que éstas sean públicas reformar el reglamento interno de sesiones y comisiones La iniciativa reformará tres puntos principales Otro punto que propone el regidor es que se haga pública la información a través de la página web del Ayuntamiento Con información de Andra Fernández, informa Coasar TV Mientras se realizaba la sesión ordinaria del Consejo Consultivo Turístico de Michoacán en casa de gobierno, en el exterior un centenar de personas se manifestaron en demanda de que las autoridades reconozcan al maestro Delfino Paredes como el coordinador general de la Organización Estatal Independiente de Padres de Familia Estamos solicitando que se reinstale al maestro Delfino se le reescriba al maestro Delfino Paredes que se le reinstale, que se le reconozcan sus derechos como trabajador y que se le ponga a trabajar como él lo ha venido pidiendo desde hace muchos años El integrante de la organización recordó el tema se originó durante la administración de Lázaro Cárdenas Batel en donde Delfino Paredes denunció un desfalco de 3 millones de pesos más o menos Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV La diversión, risas y alegría de los asistentes abundaron durante la mini Olimpiada Salud Física como Prevención de las Adicciones que organizó el Centro de Atención Primaria para las Adicciones, CAPA que tuvo como finalidad alejar a la sociedad del consumo de sustancias prohibidas La coordinadora del CAPA, Morelia, señaló como buena la respuesta de los morelianos a quienes además les quiso brindar un momento de recreación y sana convivencia Con información de Felipe Bárcenas, informa Coasar TV Coasar TV, las noticias de Michoacán